En este vídeo me toca hablarte de la variación diacrónica o cronológica. Pues no sé cómo lo voy a hacer, no sé ni siquiera qué te voy a decir. A ver, me explico. En la introducción de esta serie de vídeos dedicada a la variación, ya te he explicado lo que es la variación diacrónica. Ahí te dije que venía de cronos, que en griego significaba tiempo, como dios. Y de día, en esa lengua era un prefijo que significaba a través de, a través del tiempo. Es decir, es la evidencia de que las lenguas cambian o varían a lo largo del tiempo, no se mantienen inalterables. Seguro que te has dado cuenta de que tus abuelos hablan de una forma distinta a la forma, a la manera en que tú hablas, ¿verdad? Con otro léxico, otras expresiones… Pues imagínate esto mismo a lo largo de cientos y cientos de años. Es una variedad muy curiosa la diacrónica, la verdad. Es la razón por la que podemos explicar que una palabra en latín como delicatum haya evolucionado a lo largo de los siglos y hoy la forma en que se diga en castellano sea delgada. Y esta es también la razón por la que podemos explicar que la palabra latina famelicum, que en esa lengua en latín significaba hambriento o famélico. La palabra famélico, de hecho, la hemos tomado directamente de ese vocablo en latín. Esa es la razón por la que esa palabra, digo, ha evolucionado a lo largo de los siglos, lentamente, pero de forma imparable y se ha convertido en Hamel. No te mentía cuando te decía que no tenía ni repajor la idea de cómo te iba a exponer el tema del vídeo de hoy. Este es un tema muy complejo para abordarlo con propiedad en el nivel en que te hallas. Comprender cómo ha evolucionado una determinada lengua, sus palabras, sus significados, su gramática, etc., implica muchos conocimientos que tú no poses ahora mismo. Pero no les esperes. Aprovechando la coyuntura voy a hablarte de algo que te ayudará a comprender otros aspectos que te mencionaré en próximos vídeos a propósito de otras variaciones, concretamente de la variación diatópica. Me refiero a la historia de las lenguas que se han hablado en la península ibérica. ¿Por qué? ¿A qué se debe la diversidad lingüística en nuestra península? ¿No te has preguntado nunca por qué nosotros hablamos el castellano mientras que nuestros vecinos, por ejemplo, el francés? ¿O por qué hay otras lenguas cooficiales del Estado como el galego y el catalán, que también proceden del latín? Porque tienes que saber que no siempre se hablaron estas lenguas en la península ibérica. ¿Eres una vez una península ibérica donde…? Mejor me dejo de tonterías que además ya tienes una edad. Además, en este vídeo te voy a hablar de lenguas muertas. O mejor dicho, no tan muertas. Bien, para entender la historia lingüística de la península ibérica tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Bueno, más bien tenemos que remontarnos hasta el año 500 a.C. aproximadamente. En este momento, la península ibérica estaba siendo habitada por distintos pueblos o grupos humanos, todos los cuales se pueden clasificar en dos grandes tipos. Por un lado, los íberos, que habitaban las zonas de Levante y la península meridional desde antiguo. Y por otro lado, los celtas, un conjunto de pueblos indoeuropeos que emigraron desde el centro de Europa y que se asentaron en las zonas central y noroeste península. En la parte oriental de las mesetas también hallamos a los celtíberos, celtas que estaban notablemente marcados por la cultura íbera. Y hacia el sur, en la zona del valle del Guadalquivir, nos encontramos también a los prósperos tartesos. Adelantemos ahora un poco el reloj. Hasta el año 218 a.C., año capital en el transcurso de nuestra historia. En ese momento, después del ataque de Aníbal, el de los elefantes, aunque en esta ocasión no fue tan ostentoso, los ejércitos de Roma conquistaron la península ibérica, con la que ya tenía Roma una alianza desde años atrás, y la anexionaron a la república. No fue un proceso fácil tampoco. Lo cierto es que numerosos pueblos manifestaron un fuerte rechazo y el proceso, conocido como romanización, se dilató durante dos siglos. En este mapa puedes observar la evolución. El proceso acabó en el año 29 a.C. Con la romanización llegó a la península la cultura romana, base de la actual cultura occidental. Pero llegó a algo todavía más importante, su lengua, el latín. No obstante, tampoco vayas a pensar que los habitantes originales de la península abandonaron inmediatamente sus lenguas, a las que se llama comúnmente lenguas preromanas. En la península se produjo un dilatado periodo bilingüe, en que estos habitantes primigenios empleaban sus lenguas originales en el ámbito familiar y reservaban el latín para el contacto con la administración. Muestra de cuanto te digo es que el latín adoptó numerosas palabras procedentes de estas lenguas preromanas. Perro, toro, puerco, ayul, álamo, tarugo, braga… son solo algunos ejemplos de palabras que el latín adoptó a partir del contacto con las lenguas preromanas hispánicas. Pero sí, estos habitantes acabaron cediendo, acabaron relegando sus lenguas a un segundo plano hasta que finalmente desaparecieron. Todas y cada una de ellas. Bueno, todas no. Una de ellas sobrevivió, pero solamente una de ellas, el vasco euskera, que hoy se habla en España, en los territorios del País Vasco Euskadi y en la Comunidad Foral de Navarra, aunque en la Edad Media la zona en que se hablaba era algo más amplia. El euskera es una lengua preindoeuropea, es decir, que es anterior o que no pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas, familia a la que pertenece en cambio la mayor parte de lenguas que se hablan en los continentes asiático y europeo, tales como las lenguas armánicas, inglés, alemán, entre otras, las lenguas indo-iráneas y muchas otras más. Esto ya de por sí es suficientemente indicativo de lo antigua que es esta lengua el euskera y del valor cultural que posee. Pero volvamos al episodio histórico que estaba relatándote. Esta situación acabó con la caída, varios siglos más tarde, en el año 476 del Imperio de Occidente, provocada por la inestabilidad política interna, pero sobre todo por la invasión de los pueblos bárbaros, cuyos flujos migratorios sobre los territorios bajo el poder romano estaban resultando notables desde años atrás. Este hecho marca el arranque de un nuevo periodo histórico, la Edad Media, durante el que las antiguas provincias romanas se sumieron en el ostracismo, en el aislamiento, pues se interrumpió el contacto comercial, militar que había o que se había producido hasta ese momento entre ellas. Pasaron, por tanto, a estar incomunicadas durante siglos. A partir de este momento pasan a estar habitadas por distintos pueblos que habitaban antes en las zonas limítrofes del Imperio Romano. La Galia, la actual Francia, por los trancos. Responsables del nuevo nombre del país, la Britania, el territorio del Reino Unido, controlado por Roma, por los anglos y por los sajones, que impusieron su propia lengua, o la península itálica incluso, que fue dominada por los ostrogodos. Esta falta de comunicación entre ellas fue la responsable de que el latín que hablaban no fuera ya ni camasarapa, no fuese homogenio, sino que a partir de ese momento el latín hablado en cada una de las provincias, el dialecto latino que se hablaba en cada una de ellas, evolucionó en una dirección diferente, generando, con el paso del tiempo y de los siglos, lenguas también diferentes, el castellano, el francés, el italiano, etc. El latín que se hablaba en estos territorios, por cierto, no era el latín clásico, evidentemente, que se enseñaba en las escuelas, sino una variante popular llamada latín vulgar, que viene de vulgo, pueblo, que era una modalidad bastante más inestable, pues no estaba tan normativizada como el latín clásico. En la península, el pueblo más importante, el que ocupó el vacío de poder que provocó la caída del imperio romano de occidente, fue el visigodo. Debido a que los visigodos llegaron a la península décadas antes de la caída del imperio, este pueblo tuvo tiempo de asimilar la cultura romana. De ellos, de los romanos, los visigodos heredaron el derecho, sus creencias religiosas, pero lo más importante, o lo que más nos importa ahora mismo en este momento para este vídeo, es que abandonaron su propia lengua de origen germánico para adoptar el latín. Piensa, además, que el latín era el único vehículo de comunicación con la población hispanorromana autóctona y comprenderás por qué se llevó a cabo este cambio. Sin embargo, proporcionaron un buen puñado de palabras al latín, del ámbito de la guerra, la propia guerra, guardia, guardián o espía. Y relacionados con la ropa, también la propia ropa, pero también ato o ataviar. Y por último, también proporcionaron un buen puñado de antropónimos, que son nombres de personas, como los que aparecen ahora mismo proyectados detrás de mí en el vídeo, a los que se pueden sumar otros, como el mío propio, Enrique, que también es de origen germánico. Pero la crisis, las luchas entre la nobleza, llevan a que, ya a principios del siglo VIII, los rivales del último rey visigodo, don Rodrigo, prestaron su apoyo a los líderes árabes norteafricanos, quienes iniciaron la conquista de la península ibérica en el año 711. En sólo 15 años consiguieron adueñarse de la mayor parte del territorio. Así se forjó al Andaluz. Así arranca el periodo islámico en la historia de la península ibérica. Una etapa que va a durar nada menos que ocho siglos, de especial esplendor cultural durante el denominado Calefato Meya de Córdoba, o bien conocido como de Occidente, que duró un solo siglo, el siglo X, o el siglo X. En él cohabitaban de forma pacífica las tres religiones, la musulmana, la cristiana y la judía. En relación con las lenguas habladas en Al-Andalus, el árabe fue una lengua minoritaria, es decir, hablada tan sólo por una minoría, la élite dirigente. En Al-Andalus se siguió hablando el latín visigótico, que en este periodo pasará a denominarse mozárabe, pues mozárabe se llamó a los habitantes autóctonos, los hispanogodos cristianos que quedaron en el territorio conquistado por los árabes. Estos mozárabes, que entraron en contacto con la cultura árabe, pero también con las poblaciones cristianas, pues emigraron en un alto número al norte peninsular o fueron finalmente absorbidos por las repoblaciones castellanas, son en buena medida los responsables de que hoy el castellano posea un notabilísimo número de arabismos o voces procedentes del árabe en casi todos los ámbitos. El militar, el medio natural, el económico, el ámbito doméstico, incluso se puede ver su presencia en muchos topónimos o nombres de poblaciones o de ríos, como todos aquellos que comienzan por Wada, que en árabe significa río. El río más importante de Andalucía, de hecho, el Wadar Kivir significa río. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en la franja norte de la península, en el territorio no conquistado por los árabes? De entrada, hay que observar que para el 750 aproximadamente, la zona no dominada era bastante limitada, reduciéndose a la cornisa cantábrica. En menos de un siglo consiguieron arrebatar del control árabe solo algunos territorios en dirección al sur, hasta el Douro. Pero la dominación árabe sobre los territorios central y meridional era tan estable que por un dilatado espacio de tiempo no consiguieron avanzar más o el avance, mejor dicho, fue bastante lento. En estos primeros siglos, lo que interesa es observar la propia evolución del territorio cristiano. Bueno, el primigenio reino de Asturias, cuya historia estaba ligada a la histórica figura de don Pelayo, se convirtió en el siglo IX en el Reino de León al dividirse Asturias en tres, Galicia, Asturias y León, pero quedando las tres bajo el control de esta última. En torno a la cordillera pirenaica occidental surge en el año 824 el Reino de Navarra, que se mantuvo independiente hasta que en el siglo XVI, primero Fernando el Católico y después su nieto Carlos I de España y V de Alemania consiguieron conquistarla militarmente. Al este del Reino de Navarra, esta zona se organizaba en distintos condados, conocidos hoy como condados aragoneses y catalanes. Una política matrimonial a partir del siglo XI en adelante conduce a su paulatina unificación como Reino de Aragón. Pero volvamos otra vez al Reino de León, en cuya historia me interesa detenerme un segundo. ¿Por qué? Porque en él se estaba fraguando un territorio cuya evolución condicionará inevitablemente la del resto. Me refiero al área geográfica del condado de Castilla, que cobró fuerza y se terminó independizando de León a principios del siglo X de la mano de Fernán González y se convirtió en Reino Independiente en el siglo XI. En el norte se desarrollaron los distintos reinos cristianos que habrían de originar las distintas lenguas romances que se hablan hoy en la península. En esta situación política nacieron las lenguas romances. Pero es necesario advertir que nacieron en la zona peor romanizada o latinizada y que en esta época no había especiales infraestructuras comunicativas o contacto comercial entre ellas. Así, cada lengua varió en un territorio en una determinada dirección. Pero, ¿cuáles son estas lenguas? Por un lado el galaico-portugués, una primera lengua medieval que con el tiempo evolucionaría en dos territorios por caminos totalmente diferentes, generando también dos lenguas diferentes, el galego en el Reino de Galicia y el portugués en el Reino de Portugal, independiente del Reino de León ya en el año 1143. Por otro lado, el asturiano, lengua propia de la corona leonesa, el castellano, lengua propia de la corona castellana, el aragonés y el catalá, propios de la corona aragonesa. Sin olvidar la variedad romance hablada en el territorio dominado por los árabes, el mozárabe y, por supuesto, el euskera, que no ha dejado de hablarse en ningún momento y que se practicaba en torno al año 1000 en las zonas del Condado de Castilla y el Reino de Navarra. Pero estos reinos no van a permanecer impasibles replegados en la cornisa cantábrica, se van a expandir hacia el sur, sobre todo a partir del siglo XI, aprovechando la desintegración del territorio árabe en pequeños reinos de taifas. Y, a su vez, las lenguas también se expandirán con los reinos que las practican, obligando a replegarse al árabe y al mozárabe, que desaparecerán. Esto explica, por ejemplo, la aparición en el extremeño de características compartidas con el asturleonés o que el catalá se hable también en la Comunitat Valenciana o en las Islas Baleares. Pero observa que es el castellano la lengua que más espacio ocupa en este momento, pues es Castilla la corona que más firmemente apuesta por las incursiones bélicas contra los árabes. Esto, y la anexión de las coronas de Galicia y de León, la convierten en el reino hegemónico. Pero será definitivamente con la conquista del reino nazari de Granada y con la unión de las coronas de Castilla y Aragón, gracias al matrimonio de los reyes católicos, como la península ibérica, queda unida políticamente. Es en este momento, además, cuando podemos hablar por primera vez de España. De hecho, analizando su escudo, se observa que en él se fusionan los escudos heráldicos de los distintos territorios que lo conforman Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, e incluso se añaden las colonias americanas en el título Plus Ultra, que en latín significa más allá. A partir de esta unión política, el castellano se convierte en la lengua de uso común, provocando, en primer lugar, el retroceso o la pérdida de hablantes del asturleonés y del aragonés, que dejarán de ser percibidas, cras o error, como lenguas, creyéndolas, equivocadamente, dialectos. Y en segundo lugar, provoca también la situación de bilingüismo en las zonas en que existe una lengua cooficial, a saber, el galego, el asturleonés, el euskera, el aragonés y el catalán. Esta situación de bilingüismo no será realmente efectiva, en muchos casos, hasta el siglo XX, gracias a la universalización de la educación, pues en las zonas rurales era habitual que sólo se hablara en la lengua autóctona, no en castellano. En definitiva, a nivel lingüístico, es innegable que el latín no es una lengua muerta. El latín es lo que hablo yo y lo que hablo tú, o lo que habla un catalán y un gallego, lo que habla un francés y un italiano. Obviamente no es el latín del imperio, sino un latín que ha sufrido innumerables variaciones que lo han hecho convertirse en algo distinto. Y después de todo lo que te he contado, también es innegable la complejidad del proceso que ha configurado la actual situación de diversidad lingüística. Igual que España es el resultado de la anexión de los distintos reinos medievales preexistentes, nuestra riqueza cultural como pueblo es el resultado del mantenimiento, del cuidado, del respeto de todas nuestras lenguas, que deben ser utilizadas y conservadas. No existen lenguas de primera y de segunda categoría, ellas solamente existen con un solo fin, comunicar, y en ese terreno todas son perfectas. Esto es todo por este vídeo, espero que te haya servido y ya sabes, si hay algo que no ha quedado suficientemente claro, vuélvelo. Bueno, nos vemos en clase.